Robos, atracos y el deterioro de las calles son algunos de los males que afectan de manera directa a los habitantes de esta comunidad. La presidenta de la Junta de Vecinos y otros lugareños expresan que ya están cansados de promesas que hacen las autoridades. También por aquí tenemos últimamente una delincuencia que se nos está arropando demasiado fuerte, muchos atracos, el arreglo de la calle, estamos abandonados. También carecemos de agua potable, ahora mismo la gente está desesperada, la gente no hayan que hacer. No tenemos nunca un operativo médico para los niños, el centro a nosotros aquí, más cercano, nos queda un par de distancias. Nosotros aquí no tenemos una botica del gobierno que podamos adquirir un medicamento. La carretera, ese tendido eléctrico, está todo podrido, nosotros queremos pedir al gobierno que se acuerde de nosotros y que trabaje con nosotros porque nosotros estamos olvidados del gobierno, aquí no tenemos síndicos. Un poco de delincuencia, en estos días se metieron en una casa por ahí, se robaron un cuantos trates, a veces por ahí si uno tiene un plátano se lo llevan, que se pierde el pollo. Que la delincuencia está un poco avanzada aquí en esta comunidad. Dicen que si las autoridades correspondientes no actúan rápidamente, saldrán a las calles a protestar. Nosotros vamos a hacer huelgas, vamos a las tres días haciéndole huelgas al gobierno hasta que nos arregle la carretera. Hacen un llamado al presidente de la República, Danilo Medina, para que sus prioridades sean resueltas, ya que dicen que los políticos solo se trasladan al lugar cuando están en campaña. Linda Cortorreal, Super Noticias.